Vanesa es el quinto mensaje que te dejo por favor Comunícate conmigo porque voy a entrar en crisis y no apareces Tenemos que continuar con el programa Chicos, Vanesa no aparece, no se da ¡Marco, ya llegué! ¡Vanesa! Lo siento, lo que pasa es que me olvidé que teníamos que grabar el último tema Y encima me pasó algo raro Con eso sí me di cuenta que te olvidaste, pero ¿qué te pasó? Marco, de la nada sentía algo en el pecho que me hizo recordar a ti Me dijo que tenía que venir Seguro era porque estaba muy angustiado por ti, porque no sabía nada Sí, Marco, y es porque tú y yo tenemos una gran conexión Ok, apaga el vientito de la Rosa de Guadalupe, por favor Y chicos, así como Van y yo tenemos una gran conexión La gramática también la tiene Así es, Vanesita, también la tiene Y hoy vamos a hablar de los elementos de la conexión En especial de la adición y el contraste Así es, chicos Estos elementos nos ayudan en nuestras oraciones y en nuestros anunciados para que tengan sentido ¿Pero qué te parece si vemos más en el siguiente video? Me parece genial ¿Vamos a verlo? ¡Vamos a verlo! ¿Alguna vez has intentado comunicarte con los demás sin usar conectores? Sería muy extraño, ¿verdad? Totalmente Porque a la hora de expresarnos necesitamos ser coherentes De lo contrario nadie nos entendería Por eso, todo lo que comuniquemos verbal o textualmente debe tener sentido ¿Y cómo logramos eso? Pues con la ayuda de los elementos de conexión O sea, los conectores Cuya función es darle cohesión a nuestro texto ¿Cohesión? Sí, Matías Me refiero a la cohesión textual Es decir, la manera de relacionar y unir las distintas palabras y oraciones Pero antes de continuar ¿Qué te parece si recordamos qué son los conectores? Los conectores son las palabras que marcan una conexión lógica entre ideas u oraciones ¡Súper sencillo! Ahora sí, podemos contarte más sobre los conectores que estudiaremos hoy El tipo de conexión por adición y por contraste Los conectores de adición son palabras que se caracterizan por unir ideas y añadir información Es decir, cada anunciado aporta nueva información a la anterior Los conectores más populares de este grupo son Además, asimismo, también, no solo, sino que, sino, también e incluso Ahora veamos algunos ejemplos Juan siempre tiene mucha hambre Asimismo, acostumbra beber mucho ¿Ya te diste cuenta cuál es el conector de adición aquí? ¡Exacto! En este enunciado, el conector de adición es asimismo ¿Por qué? Porque conecta una idea con otra y aporta información Veamos otro ejemplo Andrea leyó un libro, además hizo un resumen ¿Cuál es el conector aquí? ¡Así es! La palabra además ¿Por qué? ¡Fácil! Porque ha sumado una idea a la oración original Perfecto, ahora vamos por un ejemplo más Cristian juega fútbol, también tenis Como ya te habrás dado cuenta, la palabra también es el conector en este enunciado Puesto que cumple la función de enlazar ideas y brindar información del mismo nivel ¿Qué tal todo hasta aquí? Facilito, ¿verdad? Ahora nos toca conocer la conexión por contraste Algo así como el día y la noche O el frío y el calor ¿Saben qué es lo que expresan estos ejemplos? ¡Exacto! Contradicción Lo mismo pasa con este tipo de conexión Los conectores por contraste indican separación, oposición y, como su propio nombre lo dice, contraste Al emplear este tipo de conexión, hacemos un llamado a las siguientes expresiones Sin embargo, no obstante, en cambio, por el contrario, etc. Ahora veamos algunos ejemplos Su madre no se oponía al matrimonio Por el contrario, estaba de acuerdo Aquí nuestro conector contraste es la expresión Por el contrario, pues denota oposición Tengo aquí otro ejemplo Así que atentos al siguiente enunciado Afirma ser inocente Sin embargo, lo encontraron con el arma entre las manos A ver chicos, ¿dónde está el conector por contraste? Sí, el conector por contraste es sin embargo Pues contrapone la información inicial con la adicional Veamos el último ejemplo Nuestro equipo tiene mucha pasión y técnica En cambio, nuestro rival tiene experiencia ¿Ya identificaste el conector? Claro, es en cambio ¿Qué tal? Pan comido, ¿verdad? Ahora ya saben que los conectores son palabras que se utilizan para unir y relacionar ideas Y que la adición y el contraste son los tipos de conexión más usados para hacer que nuestros textos tengan sentido Y la gente no piense que tú y yo estamos locos Jóvenes, aquí estoy otra vez Ahora corresponde la última pregunta del día Sobre el tema de los elementos de conexión, adición y contraste Presta mucha atención y veamos la siguiente pregunta ¿Qué tipo de conector identificamos en el enunciado? Nos dieron galletas, además de refrescos A. Adición B. Contraste C. Consecuencia Estoy segura que la alternativa correcta es la B Yo pienso que es la A Pero chicos, ¿ustedes tienen la respuesta en casa? Espera, ¿qué? ¿Nos dicen por acá que la respuesta es la alternativa C? Marco, no sé, estoy muy confundida Tranquila, Bande, todo tiene solución Por favor, profesor, díganos la respuesta correcta Correcto, Marco El tipo de conexión es por adición Porque el nexo, además, une palabras y agrega información del mismo nivel Muy bien, Marco, te ganaste una estrellita Pero espera, ahora hay que agradecer al profesor que nos ha traído preguntas súper interesantes Así es, Bande, gracias, profe, por estar con nosotros Y ya nos vemos en el siguiente programa Pero Marco, ¿qué te parece si a los chicos les damos un pequeño repaso Para que aprendan mejor todo lo enseñado hoy día? Eso estaría genial ¿Vamos? ¡Vamos! Hoy aprendimos que En el curso de lengua Las oraciones compuestas por yuxtaposición Unen dos o más oraciones simples por medio de signos de puntuación Las oraciones compuestas por coordinación Unen oraciones simples a través de un enlace coordinante La oración subordinada es una oración compuesta por una oración principal Y una oración subordinada Esta última siempre dependerá de la oración principal En el curso de literatura La obra maestra de Miguel de Cervantes Saavedra Figura máxima de las letras españolas y universales Fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha El Quijote es el libro más editado y traducido de la historia Y solo es superado por la Biblia En el curso de razonamiento verbal El tipo de conector por adición añade información del mismo nivel Mientras que el conector por contraste indica separación u oposición de las ideas ¡Wow! Hoy sí que hemos aprendido un montón En el curso de lenguaje conocimos sobre las oraciones compuestas Así es, Vane Y en el curso de literatura Hemos aprendido del gran Miguel de Cervantes Saavedra Y su gran obra Don Quijote de la Mancha Finalmente, en el curso de razonamiento verbal Conocimos sobre los elementos de conexión Como la adición y el contraste Vane, en tan solo un programa hemos aprendido un montón ¡Qué genial, ¿no? Sí, Marco, pero lamentablemente ha llegado el momento de despedirnos Así es, pero ustedes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Y darnos dedito arriba en la página de Facebook Y no se despeden de la programación de USMPTV que está buenísimo ¡Nos vemos chicos! ¡Cuídense! ¡Chau!